El Ministerio del Trabajo habilitó su línea telefónica para recibir denuncias y consultas sobre derechos laborales. También se podrá llamar para denunciar la explotación de niños, más conocida como trabajo infantil. La línea habilitada es 0800 117300. Es totalmente gratuita y se atienden denuncias y consultas laborales de todo tipo. Se garantiza preservar el anonimato del denunciante. Salario, horas extras, contratos, todo tipo lo que se refiere al derecho laboral. Despido, horas extras, horario nocturno, 30%, todo lo que se refiere a eso. En esta misma línea telefónica también se toman denuncias sobre trabajo infantil, para lo cual se trabaja con otras instituciones como Fiscalía y Secretaría. Se resecciona la denuncia, se toma en cuenta si puede ser verídica o no, si hay que verificar datos y luego remitimos al tema de inspección o se toman los recaudos para ese tema. El horario de atención es de lunes a viernes de 7 a 15 horas. Gracias. 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 Gracias.